¿Ya empezó a grabar? Qué gusto saludarles, me da mucho gusto poder conocer al Pastor Roger Muñoz, que toda la semana le he estado diciendo Núñez, pero no es Muñoz. De verdad que ha sido una bendición. Saludos donde quiera que él ande y que Dios le siga prosperando su ministerio. Gracias por toda la bendición que trajo. Dios me lo bendiga mucho en el nombre de Jesús. ¿Y usted? ¿Y la bendición? Él tiene revelación su ministerio y le va a ir mostrando aún más cosas. Yo estoy confiado y estoy seguro de lo que Dios tiene para su vida. Es que felicidades y siga adelante en su ministerio. Muchas bendiciones. ¿Cómo le pareció ahora, cómo le pareció estos tres días acá? Estuvo muy poderoso, muy poderoso. Vi gente liberada, vi gente que venía muy cargada y gente que de veras que tenía mucha necesidad de recibir esta liberación. Y damos gracias a Dios porque hoy la vemos más relajada, vemos gente más contenta, más libre. Es muy pronto para ver algo así a corto plazo, pero yo sé que hay un gran impacto en las familias de las que fueron ministradas. Muy, muy, muy bendición, muy bendición. Amén. Doctora. Bueno, pues primeramente gracias, ¿verdad?, al Pastor Roger, ¿verdad?, por el llamado de parte del Señor, por ser atento, ¿verdad?, a venir a Chihuahua. Yo sé que es un parteaguas para Alfa y Omega a través de la liberación del avivamiento que va a haber, ¿verdad?, primeramente en nuestras vidas. Yo doy gracias, honro su vida en el nombre del Señor y yo sé que también hubo sanidad, hubo liberación en el alma, en el espíritu, ¿verdad?, y yo agradezco a Dios por su vida. Bendiciones. ¿Ale, pastora? Se anda escondiendo. Tranquila, que estamos aquí en familia, ¿verdad?, pastora. ¿Por aquel lado? Ahí se me porté, pues. Te reúno a todos, este, a lo que estamos hablando, que fueron tres días de bendición, tres días donde vimos la mano de Dios a través de la gente, de las familias que asistieron al Congreso, al desayuno y a los servicios, este, fue muy poderoso. Yo siempre he dicho que la liberación es el pan de los hijos y un día más, una vez más, se volvió a comprobar. Gente libre, gente sana, gente que puede servir al Señor. Muchas gracias, lo bendecimos y declaramos que su ministerio irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que cada vez así verá más multitudes libres, porque eso es lo que Dios va a llamar al liderazgo. Amén. Gracias, Ana. Pues bueno, yo le doy primeramente las gracias a Dios, porque solamente Él es el que debe recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y le doy gracias porque, pues, Él es el que hace estas conexiones divinas. Este, yo no tenía el gusto de conocer al hermano Roger, ni a la persona que lo trajo aquí a Chihuahua, pero creo que en todas las cosas Dios tiene un propósito y yo le doy las gracias a Dios por ese propósito de haber traído a nuestro hermano aquí con el Ministerio de Liberación a la iglesia. Y, pues bueno, pues muchas felicidades, hermano, que Dios siga usando su vida y que esto crezca cada vez más. Amén. Ahora vengo yo. Muchas gracias por todo. Este aquí es el apóstol que Dios había conectado, incluso se llama apóstol Mario. Es el nombre idéntico a otro apóstol que conozco en Estados Unidos, apóstol Mario. Gracias por su hospitalidad, gracias hermana. Esta fue la, la, como de paz, como que la, la hija de paz, que vendió a su casa. Gracias, muy gracias. Esta mujer, incluso me voy un poco más gordo, porque esta mujer es que me dijo comida, comida, comida. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, pastora, muchas gracias, pastora. La verdad que me sentí, me siento en casa. Qué bueno. Estamos aquí en Chihuahua, México, pero me siento en casa. Muchas gracias. Gracias. Como un grito de sus. Si nos tomen la foto, no es más que se plantara. A la foto, claro, también. Gracias. Yo lo he dictado. Sí.